Ya me convencí Que seguir los dios es imposible ¿Qué le voy a hacer Si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber Que ni tú ni yo nos comprendimos Y ese es el error que ahora con dolor Pagamos los dos Tenemos que olvidarnos de este amor Porque un amor así no puede ser Si somos diferentes ya lo ves Y esa verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós Me alejo de ti serenamente Todo es por demás No lo quiso Dios Somos diferentes Tenemos que olvidarnos de este amor Porque un amor así no puede ser Si somos diferentes ya lo ves Diferentes Diferentes ¡Gracias! ¡Gracias!